Buenas tardes compañeros, compañeras, profesor. Hoy día vamos a hablar sobre lo que son los tipos de goma en el tenis de mesa. Principalmente podemos decir que hay distintos tipos de goma, por lo cual nosotros podemos variar lo que son la goma roja y la goma negra. Después de eso tenemos lo que son los distintivos tipos de goma, que puede ser, por ejemplo, la goma de poro corto, que sus características son la efectividad de poder tener un mejor control de la paleta cuando el adversario a uno nos contrarresta con efecto. Entonces uno lo que hace es jugar más como control, parecido a la goma de control, pero solamente disminuyendo el efecto. También tenemos la goma de poro largo, que es mayoritariamente más efectiva en el tema de defensivo, lo que a nosotros nos ayuda mucho cuando el adversario es muy... cuando es muy ofensivo. Entonces lo que nosotros podemos hacer con la goma de poro largo es solamente jugar atrás a la defensiva. También tenemos otro tipo de goma, que se llama gomas de control, lo cual mayoritariamente se usa mucho para las personas que empiezan a jugar recientemente. Porque como la palabra lo dice, de control genera más control. Para nosotros poder tener más efectividad cuando nosotros le pegamos a la pelota o damos un impulso o en cualquier tipo de respuesta ofensivo, defensivo, generamos un control. Y ahora lo que vamos, vamos a hablar sobre las gomas rápidas. Las gomas rápidas mayoritariamente siempre se usan en torneos internacionales, lo cual es las características de este tipo de goma es que son más rebotonas en el momento de dar respuesta con la pelota. Simplemente la goma rápida hace que nosotros podamos tener mayor... ya un más ofensivo en realidad. Entonces por lo cual se usa esta goma siempre. ¡Suscríbete al canal!